Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew Pes y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, muchachos, te voy a mostrar FIFA 23. Así como lo escuchaste, el nuevo FIFA salió hace nada, el acceso anticipado y ya lo probé. Si eres pecero y no sabes si darle una oportunidad, este es tu video. Si tienes el FIFA 22 y no sabes si comprar el FIFA 23, también este es tu video. Te detallaré todas las principales novedades con respecto al FIFA 22 y la diferencia con el fútbol o anteriores PES. Brutal este repaso y rapidito, en modos, en gameplay, en todo. Pero antes, como yo sé que te encanta el fútbol y quieres estar pendiente de todas las novedades de tu equipo selección o competición favorita, debes descargar OneFootball. Aquí te enteras de las noticias al instante, los fichajes y los partidos en vivo, algunos puedes verlos. Tienes los highlights exclusivos de la liga española, las mejores jugadas, los videos de goles de todo OneFootball. Descárgalo ahora, link en la primera línea de la descripción. Lo pones a descargar mientras ves este video, recomendadísimo. Bueno, tengan en cuenta que yo soy pecero. He jugado toda la vida PES en los últimos dos años. También he jugado FIFA, poco, no mucho. Jugué FIFA 21, FIFA 22, así que aparte de hacer el repaso completo de la review, puntualizaré las diferencias, como ya dije, con el fútbol en rasgos generales, tampoco profundizando. Y también cuáles son las novedades con FIFA 22, por si te merece la pena comprarlo. Empezamos con un trailer del Hypermotion, el cual es una característica que solo está disponible en Next Gen. Bien, cierto, te mostraré todo de Play 4, porque yo tengo Play 4, para que veas cómo se ve el juego en la generación que seguimos muchísimos. Novedades exclusivas en Next Gen obviamente hay, sobre todo en el gameplay, por lo que vas a notar una diferencia si ves un gameplay de Play 5, o si tienes tú Play 5 jugando FIFA 23, lo que yo te voy a mostrar ahora. Mi opinión será sobre la versión de Play 4, ya mismo nos vamos con el gameplay. Primero comenzamos eligiendo el instructor en estas cosas de entrenamiento, el centro de entrenamiento, donde aquí podrás aprender o repasar todos los movimientos de FIFA 23, desde los básicos, juegas un partido de prueba o si quieres lo pasas, yo lo pasé. Antes de entrar a los modos, te quiero apuntar algunas diferencias que hay en opciones generales con respecto a eFootball, con respecto a PES. Se puede cambiar aquí en configuración ciertos aspectos de la jugabilidad, tanto del usuario como de la IA, de la computadora. Si queremos mejorar a su inteligencia, que tanto queremos que fallen en tiros, en pases, que sean perfectos, podemos modificar muchísimo. Todo es muy personalizable, ya estás viendo de fondo algo que nunca se ha podido hacer en el lado de Konami. Acá puedes dejarlo ahí o modificarlo a tu gusto, por eso me llama la atención. Ahora, sobre los modos, los mismos modos de siempre. Volta y Clubes Pros, tal vez están más conectados. De ahí está el modo carrera, el Ultimate Team, la parte inicial es exactamente igual, esas reglas especiales, todo igual. Vamos con Ultimate Team, hablemos de ese modo principal de FIFA 23, el modo estrella. La misma introducción de siempre, han cambiado esto de la química en la plantilla. Ahora es como un puntaje diferente que no llega a 100 ni nada de eso, es diferente. De ahí todo igual, Ultimate Team, sacas tus packs iniciales, tienes los objetivos, el progreso de temporada con sus recompensas, los SBC para canjear jugadores por plantillas, los Squad Battles, que es versus con, División Librears, Online, FUT Champions, que eso ya tienes que clasificar, cómo personalizas tu estadio, todo eso igual. Lo único diferente es lo de los momentos, una gran incorporación, que cuando te digo que está todo igual, está bien, o sea, lo que te he dicho anteriormente, el contenido es muchísimo, muchas horas te puedes tirar con todo lo que te nombre, hombre, objetivos, Squad Battles, División Rival, pero detrás eso vienen los momentos, que al ser pecero no puedo dejar de relacionarlo con el modo escenario, por ejemplo, que tenían los ISS, alguna vez lo vi en un video, el desafío mundial de algún pez, donde pues te ponen un reto, un escenario, en algún partido específico y debes hacer literal la orden que está ahí. Por ejemplo, actualmente hay unos momentos de Mbappé y Jurgen Klopp, que sí tienen fecha de caducidad, así que apresúrate a hacerlos, están vacancísimos literalmente, son cosas que hicieron estos personajes en la vida real, lo que hizo Klopp desde la segunda de Alemania, Mbappé desde el Mónaco, todo eso hay que revivirlo, retrarlo siendo los objetivos que te plantean. Obviamente debes tener unos requisitos previos, tu plantilla para poder hacerlo, en el caso de lo de Mbappé, debes tener al delantero francés, en lo de Klopp, tener jugadores de segunda división, en algunos objetivos, por ponerle unos ejemplos, hay algunos, obvio, que no necesitas ningún requisito, solo lo haces y ya, ganas estrellas, momentos que te servirán para canjear Pats. Cheverísimo, brutal esta característica, más contenido, algo que le urge y fútbol, ojalá que esto tuviera un parecido similar y fútbol. Vamos con el Thrustplay, lo destaco, lo puedes activar y desactivar, acá ya llegó FIFA 23, lo tuvo antes que fútbol, que lo prometieron hace un año, en ese mítico roadmap antiguo, ya está la vez. Se supone que ahora llegue en diciembre, tampoco nada confirmado, ni nada que le podamos traer a Konami. Sobre eso recuerden que este 30 de septiembre subo el video aniversario de fútbol, repasando todo lo que hemos vivido. No se pierdan ese videazo, y el roadmap lo tienen ya subido. Se los dejo por acá, como tarjeta de video. La cosa que se puede acá activar y desactivar es Thrustplay para jugar PlayStation 4 con Xbox One, y PlayStation 5 con Xbox Series y PC. No hay Thrustgen, recuerden, porque el juego es diferente. Entre Next Gen se puede jugar, y entre ya sería la All Gen se puede jugar. ¿Por qué? Porque son diferentes versiones. Ojalá fuera 100 y fútbol, para que saquen el máximo provecho de la consola, de la plataforma, según quien lo tenga. Pero no, debemos conformarnos con ser compatibles con mobile en un futuro. Modo carrera es lo mismo de FIFA 22, pero con dos añadidos. El primero, los de test reales, que es brutal. Hay una infinidad de técnicos, no infinidad, pero se entiende, no muchísimos. Y no solo cualquiera, sino tops de los reconocidos. Entonces, está dividido en países, vacancísimo, increíble, mucho mejor de lo que alguna vez pudo hacer Konami en PS21. Y PS21 acá lo superó con amplia diferencia. Puedes elegir el atuendo, escoger el mismo club del técnico que escogiste, crear un nuevo técnico, crear tu equipo, lo mismo que antes. Eso. ¿Qué es de diferente? Pues la segunda diferencia es que puedes personalizar mucho más tu equipo, hasta el punto de cambiar los nombres de los jugadores, y las estadísticas, los atributos. Todo puedes cambiar de cada jugador, de cada aspecto de tu club, todo, todo. La personalización es bárbara. Puedes hacerlo con el equipo también real, si quieres comenzar tu modo carrera. Tienes el torneo de pretemporada, como siempre, y ya. Recuerda que aquí también tienes el modo carrera de un jugador, con sus cosas, que es como el ser leyenda, para que me entiendan los peceros. Tienes el Volta, que es el fútbol callejero, fútbol sala. Tienes el Clubes Pro, que es como el vestíbulo de juego en equipo, ya extinto en PES, el 11 vs. 11, con muchas más funciones acá, obvio. Pero como ya son modos secundarios, se parece muchísimo a FIFA 22, y el video quedará más largo aún si me pongo a profundizar, vamos a dejarlo porque no vale la pena mostrártelo. Vamos a lo verdaderamente importante, el gameplay. ¿Cuáles son los cambios del gameplay? Tenemos dos, el tiro potente, que se realiza con L1 más R1 y el botón de cuadrado. En mi caso, que cambié la configuración alternativa, pues presiono cuadrado. En tu caso, si tienes la normal, es con círculo. L1 más R1 y cuadrado, en mi caso, L1 más R1 y círculo, pues hace ese movimiento que me lo hizo la computadora y me hizo un par de goles de esa forma. Y ya sabemos que esta es como la versión del Stunning Kick, del tiro impresionante de fútbol. Pues en esto se inspiraría también FIFA para hacerlo. No sé si lo pensaron al mismo tiempo, pero llegó primero y fútbol. La cosa es que tienen los dos el mismo tiro. Muy parecido, necesitas tiempo para poder ejecutarlo y es más eficiente. Tienes una mayor probabilidad de hacer gol. También tenemos el otro cambio, que es la nueva mecánica para lanzar jugadas de pelota parada. Tiro libre, corner, con el análogo R, el análogo derecho. Uno puede posicionar dónde le vamos a pegar y vemos ya la curvatura del efecto que va a tomar. De ahí, poco más. Ya sabes que estoy en versión de Play 4 y Play 5. Tendrás muchos más cambios por lo del Hiper Motion, por muchísimas cosas que incluyeron allá solamente en Next Gen, PC, Xbox Series X. Hablando de diferencias con eFootball, sí, los controles son parecidos. Si le pones en configuración alternativa, es muy similar a la que tiene predeterminada eFootball. En mecanismos de ataque y defensa también son muy parecidos, pero es diferente en los movimientos. O sea, en los mecanismos se defiende igual, se lo aguanta con X, se defiende con L2 para quitarle, pero movimientos diferentes. Los estás viendo de fondo. Acá es mucho más rápido. Diría incluso demasiado rápido, parece por momentos deslizarse. Los jugadores son sensaciones distintas. Si estás en Play 4, el gameplay para mí es igual al de FIFA 22, literal, con los dos añadidos que te mencioné al principio. El tiro potente y la mecánica de realizar tiros libres, corners y penales, de ahí más nada. He jugado pocos partidos al FIFA 23, pero personalmente si comparo FIFA 23 con eFootball 2023, yo, yo, yo prefiero el gameplay de eFootball 2023. Igual tú me dejas tu opinión en comentarios. Contenido le da tres vueltas, mil vueltas. Te recomiendo usar el acceso anticipado de 10 horas. Compra el bonus de EA para que puedas probar tú mismo FIFA 23 que tú sales tu propia conclusión. Cómo lo haces, solamente te cuesta un dólar y lo juegas 10 horas. Tienes que ir a la PlayStation Store, buscas EA Play, la oferta que tenemos hasta final de mes, y te cuesta eso un dólar. Juegas esas 10 horas y si te gusta, compras el FIFA 23, si no, pues ahí ya quedó. Igual solamente fue una hora. Recuerda que la oferta solamente dura este mes. Así que si ves este video después, no lo alcanzarás. Haré un video exclusivo comparando FIFA 23 con eFootball 2023. Si bien es cierto aquí ciertas cosas, te he dicho, te he comparado, no fue el objetivo de este video. Lo he hecho en grandes rasgos. Acá hará para hacer un repaso completo del FIFA 23. Para todos los peceros que quieran basarse, y para los de FIFA 22 que quieren ver si merece la pena comprarse y están en PlayStation 4. Y fútbol como no tiene modos offline, pues esta sería su única opción hasta ahora. Y tengan en cuenta que se puede personalizar muchísimo el gameplay. Tú lo puedes hacer más rápido, más lento. Entonces, muy configurable. Para todos los usuarios offline, es una gran alternativa FIFA 23. Seguiré informándote de todo lo que ocurre en el fútbol FIFA en donde sea, por eso debes estar. Suscríbete a mi canal para ser el primero en enterarte. Suscríbete, activa la campana, déjame tu me gusta. Finalizo saludando a los miembros, regresa oro, de mis dos canales. Los cuales son, en mi canal principal tenemos a Camila M. Céspedes, que es miembro de Rereza Negra, Jesús Acosta, Brian Heredero y Jorge Ignacio Barroso. Los demás miembros de Rereza Plata los estás viendo de fondo. Mientras que en mi canal secundario tenemos a estos miembros. Muchísimas gracias muchachos. Recuerden que si también quieres disfrutar de los mejores Optum Files de forma anticipada, sumado al resto de beneficios que estás viendo de fondo en el lado izquierdo, dale en el botón de unirse. Unirse que está al lado del de suscribirse y de haces miembro. Nos vemos en la próxima.